Respeto. A punto estuve de arrollar una mariposa que al borde de la calle parecía algo así como una hoja de árbol. Por suerte desvié a relámpago justo a tiempo. Iba a proseguir, pero cambiando de rumbo volví a detenerme junto al hermoso insecto. Nunca había contemplado desde tan cerca una mariposa. Por su tonalidad era aún más oscura que el carbón. Blandía sus alas muy quedamente como si en un imaginario vuelo abandonara la tierra. En realidad ya emprendía su último vuelo, pues se hallaba moribunda. Siempre había sentido repulsión hacia los insectos. Sin embargo, dispuesto a vencer tal fobia común en muchas personas, tomé entre las manos con sumo cuidado la portentosa noche de esa pequeñísima vida, y ante la curiosidad creciente de una chiquilla que me observaba, me dirigí con relámpago a una arboleda. Dejé a mi efímera amiga bajo el protector amparo de una gigantesca ceiba. Aún agitaba suavemente sus alas, cuando al partir recité en voz alta las palabras que pronunciara el famoso lobo a través del poema de Rubén Darío. Hermanos hombres, hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos.